El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, saludo moteros dos al pecho y uno arriba Para todos nuestros televidentes que están en la sintonía en este momento en Colombia y en el mundo Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día, hoy martes de abril En los patios norte de Santander no están autorizadas las fotovultas en ese municipio por parte del Ministerio de Transporte En Bucaramanga este delincuente en moto de amarillo se robó el bolso y el otro delincuente como se ve a la derecha y a la izquierda Se subió a la moto, son los que andan rondando por todos los sectores Todas las bombas de Bucaramanga mirando quien da papaya como este señor En el Cauca otro abuso policial Le quitaron la única cantinita de leche que los indígenas de la minga en el Cauca tenían para ganarse la vida trabajando Y le quitaron, mira, hasta le descomisaron toda esa lechecita que llevaban Bueno, nos encontramos aquí en el sector de la piscina Atentos, porque ante tantos muertos todas las semanas en el mismo lugar Denuncian la falta de compromiso del alcalde Dani Ramírez por los piedecuestanos Y por lo que pasa en su jurisdicción Por la falla geológica que después de la lluvia se forma en el... Que forma un pozo de agua en la autopista frente a Cajazán Y motor este ya lleva varios muertos en menos de un mes En Pinchote, este es el momento del accidente Gracias a noticias del regional de Freddy Gómez en San Gil En donde este motociclista resultó gravemente herido Cuando un carro entró a la bomba de manera irresponsable en el sector de la bomba Islago En Bucaramanga, este atracador fue sorprendido cuando robaba a un ciudadano cuchillo en mano Lo salvó la policía porque la comunidad estaba enberracada para darle su paloterapia O sus buenos consejos con un garrote y un martillo ¿Qué tal este sujeto en Barranquilla? En plena 30 Este gamín no le importó parar su carro de orinar delante de todo el mundo Mientras alguien le hizo el reclamo, este con su cultura lo recriminó En Florida Blanca, operativos contra la piratería Realizaron agentes de tránsito en plena zona céntrica donde denuncian el desorden Vicio metedero de marihuana en algunas estaciones o terminalitos Peleas y ofensas a las damas de parte de algunos motopiratas groseros y gamines En Cúcuta, la policía capturó a este atracador Que cuchillo en mano le robó a su víctima un anillo de oro Y una cadena de oro avaluados en más de 2 millones de pesos Bienvenido a la libertad Gracias Dios Gaula Militar Santander En Sabana de Torres, el gaula del ejército rescató a otra persona secuestrada Que tenían desde hace más de una semana los delincuentes Y capturó también a otros delincuentes En Cali, la policía recuperó y entregó carro a esta dama que se lo robaron el 6 de abril Y el lunes lo encontraron en la calle 8 con carrera 46 al sur En Bucaramanga, otro accidente de tránsito en la carrera 24 con calle 34 Nos da la razón para devolverle la prioridad a las calles Y que se haga el pare a lo largo de la carrera 24 Tal y como se lo hemos pedido al director de tránsito Pero tampoco ha hecho caso ni ha respondido Además deben quitar los reductores de las calles Para evitar el trancón que se forma todos los días ante la reducción de carril Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18, número 48, 11 esquina Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Bueno, aquí un pequeño error pero porque vamos con noticias de una vez Deben darle por favor compartir al noticiero Si usted lo está viendo por Facebook Recuerde que se transmite de 9 a 9 y 30 por la televisión abierta Y por Facebook lo transmitimos de 9 a 10 de la noche Pero por favor entre a su Facebook Escribe impacto José Velázquez Le da me gusta a la página Luego busca el video en vivo Va a la parte izquierda en la esquina abajo del celular Y le da compartir en grupos Y luego va a la derecha y comparta en grupos Vamos con las noticias La primera noticia que le presentamos en titulares fue en Los Patios El Ministerio de Transporte no ha autorizado A la Secretaría de Tránsito del municipio de Los Patios Para que cobren fotomultas Porque están sacando fotomultas Si usted ha sido víctima de fotomultas en Los Patios Pues como yo fuimos víctima de fotomultas Ya logré tumbarla, logré quitarla mediante derecho de petición Porque el Ministerio de Transporte no los ha autorizado ¿Qué dice? Cortesía de tu canal Televisión Noticias en Cúcuta Hasta hace unos meses funcionaron las cámaras de fotomultas en Los Patios Esto porque la concesión responsable de este sistema No elevó eficazmente ante el Ministerio de Transporte El proyecto para que fuese aprobado En su momento el alcalde Diego González Manifestó que el sistema de radares estaría suspendido Hasta que la cartera nacional de transporte Certificara y todo estuviese en regla Conocido el informe del Ministerio En el que se aprueban las fotomultas Para nueve puntos de Cúcuta Revisamos el documento Pero el municipio de Los Patios No aparece con un sistema autorizado ¿No van más las fotomultas En este municipio del área metropolitana? Le digo a todos los patienses, a todos los habitantes, a todos los que nos visitan Están congeladas las fotomultas en el municipio de Los Patios Los semáforos sí están Los semáforos sí seguimos en ese tema Siguen vigentes, pero como tal los semáforos No las fotomultas Estamos esperando respuesta De lo que es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial El Ministerio de Transporte Eso es lo que apenas nos llegue la información O la orden Actuaremos Bueno, muy bien Tumbaron las fotomultas de Los Patios Hasta que no reglamenten las nuevas cámaras Vamos con la otra cámara Con la cerrada Para decirles a ustedes que El odontólogo, el doctor Edinson León Le tiene a usted en el consultorio odontológico familia Una atención especializada Si usted llama y reserva la cita Pide la cita Porque el doctor no atiende sin cita A este teléfono que aparece ahí en pantalla Tiene la cita Y usted va a la calle 51 Con carrera 17 Al lado de la iglesia El perpetuo socorro Para que el doctor los atienda Esta noticia es en Bucaramanga Delincuentes en moto Mire lo que hacen Esto ocurrió en la bomba De la carrera 17 Con calle 58 Frente a San Marino Llega este delincuente Y repítame el video de nuevo Llegan en una moto Le dan varias puertas Y mire como el de amarillo Al lado de la camioneta blanca Y mire se mete y lo que saca Otra vez por favor Y cuando termina de robarse el bolso Se va a la moto Vea se robó el bolso Se va a la moto Que usted ve a la izquierda Que va a la moto de azul Esperándolo Se sube Y los Tanto la bombera Como el dueño Intentan Pero el dueño se cae Y no alcanzan a cogerlo Y el delincuente se va La placa de esa moto Es XBY01A Esa moto Placa XBY01A Robaron el bolso El conductor De la camioneta Que descuidó Sus pertenencias Son los mismos Que usted debe estar pendiente Mire este es el ladrón El de camiseta Ahora lo van a ver ustedes Para que Danielita lo pare Cuando ahí Creo que lo pare ahí 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 Se le pasó Daría un poquitico Redevuelva hace un poquito Porque este es el delincuente Bien No se alcanza a observar bien Pero este es el delincuente De la placa de la moto Es XBY01A Ladrones En todas las bombas de gasolina Llegan a robar Vamos con nuestros televidentes Quienes son los anunciantes Daniela Vamos con ¿Qué me decía? Con Santa Parrilla Carbón y Leña Que queda en la carrera 21 Con calle 45 Diagonal a Home Center Todos los días Hamburguesas Almuerzos Y carne a la llanera Todos los días Pregunte cuál es el menú Vaya a Santa Parrilla Carbón y Leña Diagonal a Home Center Esta noticia es En el Cauca ¿Qué tal este abuso De los policías? Mire usted Van unos campes Unos indios De la minga indígena Y mire Les encuentran Esa cantina de leche Pobrecitos Y miren la leche Que llevaban En la cantina Llevaban todos Por eso el presidente Duque Y él no quería ir al Cauca Y cuando se reunió Se quería reunir A puerta cerrada Por temas de seguridad Porque vea Todas las armas Que tenían los indígenas Según la inteligencia Y la misma fiscalía Los indígenas Todos estaban armados Y los que iban A la reunión Querían atentar Además con un francotirador Contra el presidente Iván Duque Pobrecitos los indios Toda esa leche Se la quitaron Los policías ¿Qué tal no? Y eso que dice Que mañana Les voy a mostrar Un video De por qué los indios No quieren que hayan Sobrevuelos Que hayan Sobrevuelos En la Todo el territorio De ellos Mañana les voy a explicar Por qué Porque es que Por qué creen Que viene tanta marihuana Del Cauca Y quienes cultivan La marihuana En el Cauca Está comprobado Todas las marihuanas Que cogen en todo el país Vienen del Cauca Vamos con noticias Esta noticia Es en Piedecuesta Pero primero vamos Con los clientes Que pagan Y después volvemos Aquí con nosotros Este cliente Es Galería Muñoz Galería Muñoz Mobiliaria Queda en la calle 33 Con carrera Síganme pasando Las imágenes ¿Tiene esa? Ah bueno Carrera 33 Estos son los muebles De sala espectaculares Que usted puede hacer O que usted puede conseguir En Galería Muñoz Calle 33 Carrera Cuando venga la imagen Me la congela Por favor Sí Carrera Calle 33 Carrera 28 Ahí Para que usted Ahí están los teléfonos Para que llame Y en Galería Muñoz También le rejuvenecen Los muebles viejos Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Este es el espectacular sitio Bitpollo, Bucaramanga Subiendo por el Boulevard Bolívar Con la carrera 23 Esquina Aquí está este lugar Donde está obligado Usted a ser el padre Cuando viene por la carrera 23 O cuando baja Por la calle 19 Usted debe estar pendiente Porque ahí está Bitpollo En el Boulevard Santander Bitpollo Boulevard En el Boulevard Bolívar Perdón, carrera 23 Es espectacular Pollo asado Vea Es pollo condimentado Con hierba No es con otro condimento Que hace daño Por eso todos mis amigos Me llaman José, qué pollo tan rico Comí, no me hizo daño En otras partes Yo compro pollo Y vea Los especiales Pollo al carbón 15 mil pesos Con sopas, papa y arepas Pollo al bróster 18 mil pesos Y también los combos Si usted quiere ir a almorzar También allá A Bill Pollo Boulevard En el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Todo, gasolina, eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichaba En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichaba En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos para mi gran amigo Wilmer Riaño De Punto del Mayoreo MG Y a su esposa Y a sus hijitas Que están en la sintonía Wilmer Riaño Queda en el Centro Comercial Los Paisas Antes se llamaba El Punto del Mayoreo El Punto del Mayoreo Se llama así El nuevo local Antes tenía No recuerdo Cual era el otro nombre Que tenía De todas maneras Queda en el Centro Comercial Los Paisas Local 11 En Bucaramanga Saludos motero Para él y su esposa Vamos con noticias Pero primero Vamos a comer ¿Qué? No, primero Vamos con la noticia Esto es en Puyecuesta Mire, ante tantos accidentes Tantos muertos Que ha habido ¿Cuál es la denuncia? En el sector de la piscina Frente a Cajazán Enseguida de Motoreste Donde la última El último fin de semana Dos vehículos Se accidentaron Ahí vemos una reja La cual Fue tumbada Por un vehículo Esta falla geológica Ha cobrado Varias vidas En los últimos Dos, tres años Estamos esperando Que las autoridades Por favor Tomen medidas Porque de verdad Que este fenómeno O esta causa De esta falla geológica Ha ocasionado Accidentes fatales Aquí frente a Cajazán En este sector Mira, como podemos observar Ahí se encuentra La llamada piscina Los vehículos El que conoce Pues La esquiva Pero hay personas Que no No tienen idea Mira Ahí está Te recomienda A todos los que Transitan por este sector En la vía Entre Florida Blanca Y Pidecuesta Tener precaución En este lugar Aquí enseguida De motores Mira qué peligro Alcalde Dani Ramírez ¿Cuándo será Que usted Alcalde Dani Ramírez Sea responsable Usted es un irresponsable Porque cuántos muertos Lleva ahí Y dígame Qué acciones Ha tomado Alcalde Dani Ramírez Para que en Pidecuesta En su jurisdicción Eso es Pidecuesta Y recuerde Que usted Es el alcalde Pidecuesta Y eso pasa En Pidecuesta A los muertos En la autopista Frente a Cajazán ¿Por qué? Usted no habla Con la concesión Usted no jode A la concesión ¿Usted por qué No habla Con el invías Para que arreglen Esa falla geológica Hagan desagües Porque cada vez Que llueve Se da a la piscina Cuando la gente Llega ahí A velocidad Se sale Porque quedan Como nadando Los carros Salen como una lancha Para un lado Se estrellan Y por eso Los muertos La muchacha Que se mató Y que ayer Les pasé la noticia Más el alcalde Dani Ramírez Es responsable Con sus cosas Usted gobierna Pidecuesta No se le olvide Alcalde Y no olvide Que restaurante Mi viejo sazón Usted puede conseguir Este espectacular cabrito Cabrito Todos los días Ese plato especial De cabrito Con pepitoria Qué delicia Ese es el cabrito Con pepitoria En mi viejo sazón Y solamente vale 19 mil pesos Para que usted aproveche Todas las delicias Que hay En restaurante Mi viejo sazón Vamos con noticias Pero primero Permítame Ahí están todos los precios De los platos especiales Y los precios De los platos corrientes Para que usted pida Todo el menú Que usted desee En restaurante Mi viejo sazón Voy a saludar A Rosalba Bueno no mentiras Voy a saludar Solo a los que comparten Hay mucha gente Que escribe Que los salude Que tal Que están en sintonía Que reportan bacano Pero yo quiero que Además del reporte De sintonía Usted Comparta en parte Entonces voy a saludar Solo a los que comparten Saludos para Moncho Rosso Que es el paisano Me alegra saludarlo Ahora todo este muy bien Saludos de la familia Que lo recordamos mucho Amén Gracias mi amigo A toda su familia A Ramón Rosso Mi gran amigo Saludos para John Jairo Caraleón Que compartió Dice José Buenas noches Saludos de Guirón Felicitar a mi padre Omar González Omar Cala González Que estuvo cumpliendo Años anoche En el municipio De Simacota Bien bacano Me encanta Doña Socorro Prada Va a entrar a la bomba Alineación Balanceo para su vehículo Rines Llantas Más barata Vaya Autotire ¿Dónde queda? En la carrera 27 Yendo desde la Rosita Hacia la 45 Antes de llegar a la 45 Está Autotire La 27 Vaya Y exija los precios Con descuento De parte de impacto Vamos con noticias Noticias Esto es En Bucaramanga Mire este atracador Fue capturado Por la policía Que gracias a Dios Lo cogió a tiempo Porque rogaba El ladrón Que llegara a la policía Porque le iban a pegar Su palo Terapia bien berraca Sus consejos comunitarios Con cuchillo No loca Pare a los puños Maricón de mierda Bueno Eso ya no se puede decir Pero congelme la cara Mejor donde se vea Este delincuente Porque es que El que grabó Bueno ahí Este es el delincuente Atracador Que fue capturado Por la policía Y que gracias a Dios Lo salvó Porque la comunidad Ya tenía listo martillo Para pintarle las uñas de negro Y un palito redondo Para darle unos masajes Así tipo rodillo Para darle unos masajes Vamos con noticias Otra noticia Que es en Barranquilla En plena calle 30 Mire lo que pasó Este taxista Perdón Este conductor No es taxista Es de carro particular Se va a orinar En la vía pública Brille el carro a la izquierda Alguien le reclamó Y mire lo que hace El miserable sinvergüenza Que es un cerdo Se portó como un gamín Orilló su carro a orinar Mientras alguien Le hizo ver su cultura Pero este con sujeto Se molesta Porque le reclamó Por ser tan cerdo Por ese video Lo pueden sacar El comparendo Por violación Al código de policía En convivencia Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia La unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santanderianas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Taxi Autos Hipercentro Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular Todas las marcas con financiación directa Más de 38 años de experiencia Nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad Que mantenemos con nuestra cartera de clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Credio Oriente Con más de 22 años de experiencia En la colocación de créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 For Plus Somos importadores directos de cascos Y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 48 012 esquina La Concordia Saludos moteros Para más televidentes Están conectados con nosotros Como Carolina Blanco Pina Moreno David Alberto Pinto Barrera Que comparte impacto Jonas Soporte Bermúdez también Miguel Ángel Domínguez Manrique María Marcela Cerón Que le gusta la página Impacto bien bacano Que le están dando me gusta la página Ángel Cárdenas Y señora Calacover Y dos personas más Que también compartieron la publicación Adriana Albarracín Adriana que compartió la página Impacto gracias Lo mismo Giney Barrios Adriana Albarracín Saludos moteros Miguel Saavedra Miguelito Saavedra Manejar Saludos moteros Para usted y para todos los amigos Que comparten impacto Como Héctor Fabián Franco Ojeda Igualmente Ah Serino Parada Que también comparte Cada rato impacto Sonia Bustamante González María Cristina Afanador Diana Marco Gómez Velázquez Y Jonás Soportes Jonathan Soportes Bermúdez Jay C.J. Johnson Luis Vigil Que también compartieron la página Y siguen en impacto Germán Garavito Yolanda Salamanca Wilson Plata Yeye Ortiz María Teresa Pereira Salazar Irene Sepúlveda Gilberto Pavón Oscar Nicolás Carrero Gracias mi amigo El abogado Es director del GAULA Y del DAS En Santander Wilson Plata Bien bacano Olga Lucía Peñalosa Aldemar Bebe Montaño Mi ahijado En el barrio Santander Y el viejo Aldemar Mosquera También para Pablo Coronel Todos los que están compartiendo Impacto Muchas pero muchas bendiciones Vamos con noticias Esta noticia Es en donde Daniela Esta noticia Es en Florida Blanca El operativo fuerte Contra la piratería Y mire que en uno De esos operativos Las imágenes Mire como en uno De esos videos Uno de esos piratas Se tapa la cara Mínimo es un atracador Es un delincuente O debe parte O algo pasa Mire, mire Cuando ve que lo están grabando Se tapa para que no lo reconozcan Tiene alguna vaina Pero ese operativo Fue en el centro De Florida Blanca ¿Por qué? Porque resulta Que algunos motociclistas O algunos motopiratas Están atravesando las motos Y nadie Los dueños de negocio Donde se paran Le puede decir nada Porque salen insultados Y los amenazan Algunos en esos terminalitos Cuando van pasando las mujeres Le gritan cualquier cantidad De cochinada No son decentes El mejor piropo Que se le puede echar A una mujer Una mirada bonita Y no decirle nada No decirle ni una Nada Ni un piropo así sea bonito Pero eviten esa grosería Pero ahí los piratas Sí lo están haciendo Además están fumando marihuana Y todos los días Me dice la agente Peña Mi amigo Que van a seguir haciendo Los operativos Con don Mario Pinzón Que es el comandante De tránsito Vamos con Mención Tenemos pendientes Jonás Soporte Bermúdez En donde usted puede conseguir Ahí vea Párenla ahí Jonás Uy anterior Y ahí tiene los ganchos Para ropa Tiene Jonás Soporte Bermúdez Bases para los televisores LED 3D Para los Smart TV Servicio de domingo a domingo Llame Llame Para cuando usted Quiera un tendedero Un soporte Una base O un tendedero Para ropa Lo que sea Para ondor Microondas Para ibeovín Mesa plegable Para nevera Tendederos fijos A techo y plegables Ventas al por mayor Y de tal y servicio De reinstalación O sea Si usted se cambia De apartamento Se lo cambian Para donde usted Quiera ponérselo Calle 45 Número 1961 Llame al 695 3365 A Jonás Soporte Bermúdez También saludos Para más amigos Que están en la sintonía Vamos con esta noticia Que es en Cúcuta La policía capturó Ese atracador Mire ¿Cómo fue el atracador? Este es el momento En que la policía Saca al atracador Para llevarlo a la cárcel Que cuchillo en mano Le robó un anillo de oro Y una cadena de oro A su víctima A quien atracó Avaluados en dos millones De pesos Como todos los ratas Salió corriendo Como todos los cobardes Esta lagartija Y la policía Cuando lo llevaba Cerquita Votó el tipo El anillo Y la cadena Al piso Entonces la policía Se dio cuenta De no Se vendió solito Y lo cogieron Y se lo entregaron A la fiscalía Para que Donde la fiscalía Se lo mostró A la víctima Y la víctima Dijo Ese fue el que me atracó Y lo llevaron Para la cárcel Vamos con más noticias En Sabana de Torres El ejército Rescató a otra persona Secuestrada Este es el momento En que las unidades De Gaula Llegan A su víctima Bienvenido a la libertad Gracias Dios Gaula Militar Santander Por su seguridad Le voy a colocar Este chaleco Gracias Bienvenido nuevamente A la libertad Diego Gracias Gracias Señor Vamos a presentar Luego las oficinas Del Gaula Donde lo recibe El comandante De la quinta brigada Y el comandante De la segunda división Le da la bienvenida A los dos generales Y los jefes De estado mayor Y aquí cuando se reencuentra Con su familia Escuchemos Cuando se van a reencontrar Con una vaina Estremecedora Tranquilo mi amor Tranquilo que va a estar En mi brazo Bueno Terrible Gracias a Dios Bienvenido a la vida Ahora en Bucaramanga Otro accidente de tránsito Esto perdón Esto es en Cali ¿Qué pasó en Cali? Miren Cali Esta señora Le habían robado su carrito Su camionetica Se la robaron el viernes Y el lunes Se la encontraron Y la policía Se la entregó Escuchemos cuando le entregan De nuevo el video Póngale audio Fue recuperado Una vez de la mañana ¿Te hago interés De las llaves? Muchas gracias ¿Para servirle? ¿Para servirle? ¿Para servirle? Muy amable Les agradezco mucho A la policía Metropolitana Y tal Y especialmente A ustedes Que fueron los Que encontraron El vehículo Que Dios los bendiga Y los ayude Siempre A servirle a la policía Muy amable Y para ganar 10 de diciembre Gracias Muy amable En la plena carrera 23 Con la avenida Quebrada Seca en Bucaramanga Está este lugar Adelante los 5 segunditos Cada uno Porque Servicarla 23 Le tiene el cambio de aceite Le lavan su vehículo Le hacen lavado De la tapicería De la cojinería Le lavan la alfombra Lo atienden bien Raúl Salcedo Y volvemos Cárdenas Con todos sus muchachos Allí Le arguen a su carro Aquí Cuando arreglaban bien Mi carro Lo dejaban como una uvita Blanquito Reluciente Y brillante En Servicarla 23 Noticias Esa noticia Es en Cali No en Bucaramanga La policía Otro accidente de tránsito Estamos cansados De decirle al director De tránsito Que por favor Quite los reductores De velocidad Y quite los pares De las calles Y las calles Deben llevarle a prioridad Y quitarle la prioridad A la carrera 24 Para que así La gente pare En la 24 Por lo menos Con agentes de tránsito En cada 32 33 34 35 Cuatro agentes de tránsito Para que en horas pico Regulen Y la gente se dé cuenta Que tiene que hacer el paro Y colocar reductores Por la carrera 24 Y así se acaba Toda esta vaina De los accidentes Voy a saludar A los televidentes Que nos pidieron Que los saludáramos Porque siempre están En la sintonía de impacto Saludos A esta hora Por lo menos Ya saludamos A Carolina Blanco Que está en la sintonía Que gracias Y obviamente A Gilberto Pavón Desde Piedecuesta Que está en la sintonía María Teresa Pereira Salazar Oscar Nicolás Carrero Cañas Igualmente Al bebé Aldemar Mosquera Mostaño Eulice Espadilla Nelson Contreras Suárez Bárbara Cuberos Yuri Amis García Jonas Soportes Bermúdez Gilberto Pavón Gracias Que está compartiendo Como un verraco Este muchacho Estrinely Quintero Rodríguez Albeiro Márquez Juan Vargas Nelson Velásquez Pereira Álvaro Carreño Álvaro Carreño De la avenida Transporte Poder Motero Que está en la sintonía Álvarito Álvaro Rueda Briseño Álvaro Rueda Bueno, todos los amigos Que están en la sintonía Muchas gracias También a Daniela Salcedo Que estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Cambiemos de cámara Estuvo también en sintonía Eh, perdón Desde el cielo Estuvo en la producción General de impacto Amigo Álvaro Quique Delgado Galvis John León También está en la sintonía De ese productor de impacto Y todos con la dirección De este servidor José Velásquez Pereira Dicen que por favor Le den me gusta A la página impacto Entra en su celular Le da play al video Impacto en vivo Al noticiero En la esquina de abajo Le da compartir Y luego a la derecha Comparte todos los grupos Dios me lo bendiga Saludo a Motero Feliz noche Bendiciones Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El launcher Carmen konkurry rato Bluetooth En Voz De la familia En Voz En voz Pirate